Bueno, después de un tiempo sin poner la cámara, bienvenido chavales, estamos aquí en DragonBlock C Hispano 3.0, en nuestro servidor y efectivamente llevo un montón de tiempo sin poner la cámara y básicamente ya no me quiere, me ha dicho que ya no me quiere porque no la utilizo así que vamos a darle un poco de uso porque si no al final se nos va la cámara fuera de aquí así que vamos allá chavales, vamos a jugar un poquito, como digo, a DragonBlock C Hispano 3.0 vamos a hacer en principio este episodio abriendo regalos porque resulta chavales que tenemos pues prácticamente 50.200 millones de regalos así que vamos a abrir un montón de regalos que me habéis dejado vosotros los suscriptores en la zona de regalos y después básicamente a lo mejor podemos hacer algo más como por ejemplo entrenar o algo así deciros que he estado entrenando últimamente, he estado subiendo un montón el nivel de nuestro personaje con lo cual básicamente no haría mucha falta pues como digo esto de entrenar pero bueno igualmente vamos a empezar por lo primero que es regalos a ReiPiu esta zona la cual está como vais a observar ahora mismo absolutamente petada ¿vale? o sea ya he abierto algunos ¿vale? he estado aquí cogiendo alguno como por ejemplo este me habéis regalado el collar de Broly otra vez y alguna que otra cosilla más por allí pero vamos a ver, vamos a ver porque esperaos una cosa fijaos ¿eh? o sea tenemos aquí todo esto ¿vale? es de regalos o sea vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la casa, vamos a dejar todo por aquí todo lo que no sean regalos ¿vale? bueno esto sí que son cosas de regalo eso también, esto en principio puede ser que también, esto sí, desde luego que sí eso ya os lo digo yo y esto también ¿vale? el resto lo podemos ir dejando y esto también, y esto también puede ser que sea de regalo y si no es de regalo da igual porque tengo 50.000 diamantes aquí de regalo ¿vale? así que lo voy a guardar igualmente ahí vale todo lo que sea de regalo como digo vamos a irlo dejando por aquí ya he estado guardando alguna cosa como por ejemplo estos puntos, estos bloques de diamante ah por cierto este pantalón que está guapísimo también lo he guardado esto también lo guardé, bueno en fin hay un montón de cosas por cierto aquí esto es un regalo de la facción que tenemos aliada ¿vale? los aliados que me han dado pues todas sus cabezas y un saludo de Pokerazer que parece ser que es el dueño o el jefe de la facción como digo aliada, así que bueno vamos a ponerlos pues tal que aquí ¿vale? se merecen un buen puesto al lado de, bueno encima de todo, de toda la casa mirando hacia todo, aquí estarían todos los miembros y además me han regalado como veis pues 16 bloques de dragón lo cual está muy bien para poder invocar el dragón unas cuantas veces la verdad así que bueno vamos a guardar como digo todos los regalos aquí y vamos a hacer eso de momento en el episodio de hoy porque es que no me queda otra nada más que hacerlo así o sea hacer básicamente pues episodios que sean únicamente abriendo regalos de suscriptores pero bueno espero que os gusten lógicamente y espero que dejéis un mega like y apoyéis este tipo de vídeos y nada pues espero que sea así y próximamente por supuesto pues seguiremos con la campaña que tengo muchas ganas de continuar porque quiero básicamente pues pasarme todo para poder hacer la saga super que tiene que estar muy guapa la verdad la quiero probar y subirla al canal por supuesto así que ya digo chavales todo esto madre mía tenemos aquí puntos ya sé que he tirado la esta y la esta pero no esto me lo voy a llevar school of no sé quién bueno esto lo vamos a poner tal que aquí por abajo ahí mismo ok que más eh los puntos bueno podríamos usarlos tampoco son muchos pero que leches vamos a usarlos vamos a quitar esto vale vamos allá volvemos a la parte de aquí seguro que esto está lleno otra vez ah pues no se está llenando aún ok bueno vamos a quitarle todo el el marrón de encima por así decirlo ahí está perfecto vamos a ver este madre mía de mi vida como está esto tú chaval madre mía y este igual exactamente igual todo lleno de regalos tío el crarinete jeep de namek cabezas por aquí un montón de puntos madre del cordero y aquí bueno ni os cuento ya o sea ropa de lord slug que guapo chaval y un millón de puntos aquí también uff que locura tú que locura que locura y bueno y fijaos como como es el lugar eh que no es poco eh hay un millón de de cofres aquí oh enrique que pasa compañero que tal a ver vamos a ir un poco por aquí vamos a guardarlo tal que aquí todo porque dios mío la cantidad de cosas que hay chaval brutal sinceramente tenemos aquí 200 de tp vamos a usarlo ahí está solo puedo deciros chavales que muchas gracias por todo esto la verdad que es increíble no me esperaba tener un servidor en el que yo pues bueno llegase un día de repente así un día aleatorio y me encontrase pues todos estos regalos que son una maldita pasada sin duda no sé y tener que hacer un vídeo exclusivamente para abrir tantos regalos realmente es algo muy grande vale así que solo puedo decir que muchas gracias chavales a todos vosotros los que hacéis pues todo esto posible lógicamente así que nada que de hecho pues sois todos los que estáis por aquí así que un saludito para todos y estamos aquí en mundo madafaka está está de noche ahora es de noche me mola mucho de noche también a ver ahí vale bueno esto sigue lleno o llenándose mejor dicho esto también por supuesto vamos a coger todo lo que podamos ahí estamos perfecto bueno tengo un plan vale para para mi casa y para todo básicamente creo que va a llegar un momento chavales en el que nos vamos a ir de aquí básicamente de este lugar donde estamos ahora y vamos a hacer la casa en otro sitio distinto mucho más mucho más guapa mucho mejor y ya veréis eso va a ser pronto así que espero que que podáis verlo y espero que no sé que todo salga bien la verdad así que ya lo veréis chavales en el canal no os preocupéis poco a poco pero de momento pues bueno vamos a hacerlo así y en este tiempo pues haré vídeos de este estilo haciendo bueno abriendo básicamente los regalos y pues cuando ya tengamos una mejor zona digamos y todo esto pues ya lo haremos de otra manera o ya veremos como lo podemos hacer porque de momento así me funciona pero ya veremos luego en fin veo que está todo bastante lleno menos este por ejemplo menos mal tengo aquí un montón de cabezas un montón de esmeraldas también lingote de log regalo de no sé quién por aquí madre mía chaval school of tete david vamos a ponerla por aquí aunque ya la tengo bastantes veces no esta no la voy a poner tío está bastantes veces repetida a ver vamos a tirarla por ahí perfecto esto si me mola a ver ya ves mola bastante me lo voy a dejar es que no sé en verdad me mola más este tío este también está guapo pero bueno podemos elegir realmente cuál ponernos siempre que queramos así que oye no me llenéis más los cofres malditos tío porque si no tenemos un problema ya con los con los regalos tío a ver vamos a coger esto vale y lo que esté cayendo por aquí también se viene conmigo vale y aquí que más hay madre mía de mi vida tío vale ya queda poco ya queda poco chavales no quiero tirarme aquí 50 siglos la verdad madre mía ya no me cabe nada a ver es que los puntos por ejemplo los podríamos usar ¿sabes? de hecho vamos a hacer eso vamos a dejar los puntos o a coger los puntos que haya por aquí como este por ejemplo y el resto de cosas lo dejamos ¿vale? a ver por ejemplo esto dejamos más puntos por acá más puntos por aquí por aquí vale creo que no hay más y por aquí aquí tenemos un poquito aquí tenemos otro poquito a ver aquí tenemos un poquito más aquí hay un montón madre mía chaval que locura que bastada tío que maldita locura tío mirad la cantidad de puntos que me habéis regalado o sea yo esto no sé qué decir sinceramente es una locura de hecho vamos a hacer una cosa vamos a a juntarlo vale todo ahí está perfecto y ahora todo esto lo juntamos otro más ahí está vale el resto parece ser que no ah esto es un troll vale esto es un troll pues lo vamos a guardar esto sí que debe de funcionar pero no funciona así sí funciona esto es otro troll vale mana nada este sí este sí este también ah no este no vale pues nada este no funciona y este no vale y esto sí vale esto lo voy a guardar vale eso es un troleo este sí vale y este no ok chavales madre mía cuántas cosas tío vale qué más ya por favor la última no por dios no quiero más regalos madre mía tío es que he llegado al punto en el que en que no quiero más regalos maldita sea son un montón y sobre todo son huesos ¿por qué me regaláis huesos tío? ¿vosotros creéis que quiero realmente huesos para algo? o sea de hecho vamos a hacer una cosa los huesos los vamos a tirar por aquí porque es que en principio no los quiero para nada me habéis regalado como kilos y kilos y kilos y kilos mirad de huesos no eso no esto por ejemplo kilogramos tío de malditos huesos ¿para qué querré yo tantos huesos? me pregunto yo ala hasta luego más huesos bueno en fin no se puede hacer nada contra tantos huesos tío lo siento es que es demasiado es demasiado tío cabeza cabeza de creeper troll vamos a ponerla por ahí perfecto oh que guapa ¿no? esa la verdad que me gusta 200 de tps vale más por aquí tenemos una golden gun que esta está muy guapa por cierto podemos aquí disparar a ver un momento puedo hacerle aquí una foto ya ves puedo hacerle una foto si me lo hago así un poquito a ver ojo ojo la foto a ver sonríe no pero a ver compañero ahí sonríe muy bien bueno creo que ha quedado bien y si no ha quedado bien pues ya haré otra no os preocupéis vale no os preocupéis pero bueno el caso es que parece que está guapa en fin esto lo vamos a guardar esto me lo quedo dios mío cuantas cosas o sea voy a invocar al dragón unas cuantas veces ya que estamos porque que leches tío o sea tengo un montón de bolas de dragón guardadas y hay que hay que invocarle así que vamos a darle un poco de caña aquí tengo un poco más pero no parece ser que pueda estoy mirando en todos los cofres a ver vale ok vale aquí tenemos un poco más vale aquí tenemos de namek madre mía tío venga ronda de 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 invocación tío estoy cogiendo también puntos porque estoy viendo que tengo un montón aquí esto que es amuleto de que de comasán toma ya impresionante y esto funciona si cuantos puntos tengo ya por cierto 55.000 madre mía no está mal no está mal 55.000 puntos la verdad está bastante bien me habéis regalado un montonazo tío un montonazo sin duda a ver que tenemos aquí marquito gamer vamos a ponerlo por aquí pumba vegetita por aquí a ver cuantos tengo ahora 66.000 madre de dios y de de todo ahí va la guerra la guerra de gato te he elegido en serio tío me ha tocado gato y he muerto tío claro ya sabéis si tocáis a gato morís básicamente bueno no pasa nada no pasa nada volvemos es que se ha teletransportado tío yo no tengo la culpa ¿sabes? ahí está ya está chavales bueno creo que ya no hay muchos más regalos ¿vale? y los que haya pues los vamos a dejar porque lo siento mucho es que hay demasiados o sea vamos a ir a un sitio normal ¿vale? y vamos a intentar como digo pues invocar un poco al dragón unas cuantas veces y con esto vamos a terminar el episodio en vez de ir a entrenar estoy un poco incómodo tío no sé por qué pero esta silla la verdad que me resulta un tanto incómoda en ciertas posiciones no sé por qué tío no tengo lol no tengo vida ni tengo comida vamos a ver ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? vale ahora sí vámonos de aquí chavales de viaje con Raypew vámonos por ejemplo podemos ir a esta zona de aquí a hacer la invocación a ver vamos a ver por aquí venimos aquí a ver vale seis bolitas aquí está el dragón le voy a pedir yo creo oh revivir todos los jugadores con el lineamiento bueno sin duda chaval sin duda tío acabo de hacer un bien para toda la comunidad tío estoy seguro a más de uno lo habré revivido vale vamos a pedirle por ejemplo pues pues yo que sé tres alubias mágicas me da igual es que tengo tantas que realmente vamos a hacer otro otra invocación tenemos por ejemplo tres chips de nivel uno vamos a pedirle otro por aquí otros tres chips por ejemplo venga así no tengo que hacerlos yo tío que leches venga diamantes por ejemplo si es que da igual tío tengo tantas cosas que ya me da igual simplemente es por gastar las bolas y por hacer la invocación vamos allá espina de caching venga vamos a ver si nos podemos hacer al menos una espadita o algo tío aunque ya no creo espina de caching what is your desire vale otra espina de caching y no tenemos más así que hasta luego ender chest a ver un momento hola ender chest ahora tenemos un poco más ojito unas poquitas más vale pues vamos a poner esto aquí esto por acá y esto así otra espina de caching por ejemplo amigo vale chavales pues nada vamos a dejar por aquí el episodio de hoy porque realmente ya hemos hecho todo lo que quería hacer y como digo no voy a tocar a gato porque me va a morir otra vez así que nada chavales espero que os haya encantado sin duda este episodio de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo dejad un mega like por supuesto suscribiros al canal y nos vemos en la próxima muchas gracias por todo y adiós chavales yuhuuu yuhu 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 yuhu